Hola amigos, nuevamente estamos con ustedes entre periodistas, hoy día de la Alta Gracia. Miguel, tú eres devoto de la Virgen. Naturalmente, soy católico, soy devoto de la Virgen, no solamente porque es la Madre de Dios, sino también porque es la Madre protectora del pueblo dominicano. Y cuando se habla de Madre protectora del pueblo dominicano, también tenemos que pensar en muchas Madres Dominicanas que son también protectoras de sus hijos, pero que se sacrifican también mucho por ellos. A propósito de sacrificio y de madres que velan por la salud de sus hijos, hoy vamos a tratar un tema muy delicado relacionado con la salud auditiva de los jóvenes. ¿Cuál es el tema, Miguel? En efecto, el tema es el de las drogas auditivas, un problema nuevo, no solamente en la República Dominicana, sino en otras partes del mundo. Y hablando de la salud auditiva de nuestros hijos, hoy vamos a hablar de la música estridente, un fenómeno que está sumamente preocupante, porque por donde quiera vemos que los muchachos tienen que tener la música a alto volumen y como que no hay control sobre eso, ¿verdad? Bueno, se está tratando de establecer esos controles o llamar la atención sobre los peligros que eso entraña. Ya los médicos dominicanos, consultados por nosotros, han dicho que la exposición a los ruidos estridentes puede causar problemas cardiovasculares, hipertensión, es decir, aquí ese es un problema existente pero todavía no está controlado. Ahora, algo que también está sin control es la droga auditiva, como tú mencionabas. Señores, hay una droga con el sonido virtual que está poniendo a los muchachos locos. Esa música, no hay nadie que la controle porque el mismo padre no se da cuenta de que su hijo está escuchando música para drogarse. Así es, fíjate, aparentemente se toma como un juego, como una diversión o como un escape. Entonces, los propios jóvenes que han pasado por estas experiencias, ellos dicen que tranquilamente van a sus camas, se acuestan, se ponen unos protectores de la luz solar, también apagan la luz, colocan esa música estridente que la bajan por aplicaciones del internet. Música para... es un menú de drogas virtuales, Wendy, para embriagarse, hasta para volverse loco, para sentir múltiples sensaciones. Es increíble. Señora, escuchen esto. Señores, en YouTube hay una amplia promoción de las drogas auditivas, como si fuera un producto cualquiera, como si fuera vendiendo leche, carne, huevo, queso, pan, para estos muchachos, y así la están consumiendo. Están a la orden del día. Lo hacen casi con su tutorial. Un tutorial que le dicen, mire, para que esto tenga efecto, usted se coloca sus audífonos, como ya había dicho antes, se cierra los ojos, se coloca en un lugar oscuro, se acuesta, pone la aplicación, la música, en alto volumen, o sea, para que pueda tener... En el máximo volumen. En el máximo volumen. Para poderse drogar bien. Sí, porque el secreto está en que al usar auditivos, se concentran las señales y las emisiones que llegan hasta el cerebro, entonces eso es lo que gradualmente va poniendo a los chicos en el estado en que quieren, si quieren ponerse embriagados, si quieren ponerse enamorados, si quieren ponerse locos, en fin, como quieran ponerse. Oye, a mí me llama mucho la atención, Miguel, la forma en que ellos presentan la fotografía del anuncio, ¿verdad? Porque te están vendiendo el producto. Usted quiere ponerse de tal manera, consuma esto. Entonces ponen personas felices, ponen personas con su audífono, cantando, bailando, muy contentas, o sea, vendiendo la idea de que eso es genial, de que para ponerte heavy, para ponerte alegre y relajado, solo tienes que consumir tu droga virtual. Y muchos la compran. Sí. Señores, esta música auditiva, esta droga virtual, está tan extendida en muchas partes de América Latina, que como ya hemos dicho, existe, como dijo Wendy, existe un menú, y el menú te dice, bueno, ¿qué sensación usted quiere vivir? Y te va dando las explicaciones como si fuera el tutorial, de usted las cosas que usted tiene que hacer. Esto encierra también los mensajes de que se potencialice el sonido que usted escucha aquí con los audífonos, siempre y cuando esté, repetimos, en alto volumen, con altos decibeles. Señores, el menú incluye, ¿usted quiere sentir la sensación de estar embriagado? ¿Usted quiere sentirse equisofrénico? ¿Usted quiere sentirse eufórico? ¿Usted quiere sentirse relajado? ¿Usted quiere sentirse alterado? Todo eso, usted puede escoger uno, pero a mí, el que más me impactó, porque ya están como rayando la vulnerabilidad de la mujer, el que más me impactó es uno dedicado a olvidar a los hombres. Esa es mujer. ¿Cómo va a ser? ¿Será lo que las mujeres no quieren? Espérate, las mujeres que el hombre las deja o que son muy complicados, que la vida es muy complicada, hay una droga auditiva para la mujer, ponerse su audífono y olvidarse de ese hombre. Inclusive, el anuncio dice, esto es tan fuerte que usted puede se va a olvidar de su nombre y usted se va a olvidar de quién es usted y de que usted existe. Pero mira, esa aplicación debe usar los feminicidas también. O sea, cuando tenga un problema con una mujer que no la quiera, métase a su, digo, no estamos recomendando nada. Póngase su audífono. No, pero antes de una muerte. No, y olvídese de la mujer y no la mate, porque es un problema. Ahora también hay para emborracharse. Eso también me llamó la atención a mí, porque se supone que para un emborracharse tiene que tomar medidas fuertes, espirituosas, ron, el whisky. Pero aquí no, ahora es la modernidad. Ahora usted se emborracha, según el tutorial de YouTube, en esta droga auditiva, poniendo una aplicación específicamente para ellos. O sea, Bradio, cuántos muchachos están probando esa sensación, ¿no? Así es. Igual que la de sentirse alucinado, alucinando. Sí, así que vamos a ver también otras drogas y cuáles son sus efectos en los jóvenes que se someten a ello. ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes han oído estos sonidos? ¿Han visto lo estridente que es? Lo impactante y cómo realmente afecta. Porque aún la recomendación es que lo pongan con audífonos. Sin audífonos ya uno comienza a sentir y a vibrar. Yo cuando supe la noticia, Miguel, quise saber cómo es el sonido. Y realmente ya uno comienza como a sentir unos nervios, unas cosas. Y no tengo el audífono, ¿no? Entonces, realmente es un caso grave que debemos prestarle mucha atención. Madres que tienen hijos jóvenes y toda la familia hay que prestarle mucha atención a esto porque no nos estamos dando cuenta de los efectos dañinos que está ocasionando esto en nuestros jóvenes. que en nada ayudan a su superación personal, a su formación académica y a lo que va a pasar en su vida futura. Al contrario, lo que les enseña es a huir de los problemas, a huir de las cosas que no entienden, a huir de las cosas que no pueden, ellos están limitados a hacer cualquier cosa. Yo creo que cabe, Wendy, en este caso como una medida de prevención para evitar que esta adición tenga un alcance epidémico, como suele ocurrir con muchas adiciones. Yo creo que primero hay que, las autoridades deben advertir que existe esta droga auditiva y cuáles son las formas en que los usuarios de esas drogas aplican para caer bajo los efectos disímiles que supuestamente eso causa. Entonces, las madres, cuando vean a esos muchachos ahí encerrados en habitaciones, acostados durante mucho tiempo, oscuros, y utilizando esos audífonos, que presten atención porque pudiera estar su hijo justamente cayendo en una situación lamentable, como tú has dicho, que afecta el cerebro, que afecta la salud y también afecta la misma personalidad de los individuos. Señores, fíjense en un video que vamos a poner a continuación, donde se ofrecen las explicaciones científicas de cómo afecta este tipo de sonido, este tipo de droga creada en el cerebro y cómo actúa la persona, todo lo que acontece en ese medio. No dejen de ver este interesante video. Ojalá que lo vean y les sirva de alguna ayuda. Gracias por acompañarnos entre periodistas. Hasta la próxima. Producidas por medios digitales en diferentes frecuencias, las drogas auditivas son un término relativamente nuevo. Se trata de sonidos percibidos como música electrónica, con cualidades que al ser recibidas por el cerebro provocan sensaciones como ansiedad, mareos o simples estados de excitación para imitar el efecto de estimulantes. Especialistas en audiología explican que todo sonido que escuchamos sigue un proceso fisiológico en que atraviesa las estructuras desde el oído externo, oído medio y oído interno, siguiendo por una conducción nerviosa por la vía auditiva hasta llegar al cerebro, que es el encargado de darle significado a lo que escuchamos de manera bioral, es decir, por cada oído para cruzar la información. Este proceso puede determinar si se trata de un sonido grave, agudo o medio, así como si su volumen es débil o alto. Una vez realizado este proceso, otra parte del cerebro, llamada corteza terciaria, mezcla la información visual, sensorial y auditiva. Del mismo modo se mezclan áreas cerebrales relacionadas con las emociones, como la memoria. De esta manera, el tipo de sonido que se escucha puede generar respuestas a nivel cerebral que serán determinadas por la frecuencia y amplitud del mismo. Entonces ahora, estas drogas auditivas o este tipo de sonidos utilizan ondas cerebrales o sonidos semejantes a las... para generar ondas cerebrales determinadas para que hagan que tu cerebro se maneje o se procese de tal manera que te genere secreción de varios neurotransmisores, que son como las endorfinas, que te generan placer o te generan bienestar, que estés a gusto, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, son neurotransmisores que todos tenemos. La pregunta recurrente es... ¿Puede un fenómeno auditivo generar efectos parecidos a las drogas? Uno de los software más famosos es Aidozer, que de acuerdo con sus desarrolladores, si se reproduce hasta 30 minutos estimula ciertas sensaciones en el cerebro similares a sustancias psicotrópicas sin necesidad de ingerirlas. Sin embargo, está comprobado que el efecto de alterar el estado de ánimo por medio de la música descubierto en 1893 por Heinrich Wintholdau únicamente altera la percepción pero sin inducir a la pérdida de la conciencia, es decir, no produce alteraciones neuronales. Como no estamos hablando del consumo de una sustancia, sino es un efecto secundario a un sonido, mientras ese sonido no supere los decibeles que están permitidos, no tendría ningún efecto perjudicial para el organismo del individuo que se está adaptando o que se está acostumbrando a esos sonidos de forma repetitiva. De esta manera, las llamadas drogas auditivas no pueden ser clasificadas como tales porque carecen de la sustancia activa presente en las drogas tradicionales como la marihuana, éxtasis, cocaína, entre otras. Su uso vital o prolongado en el terreno social puede provocar aislamiento. Sin embargo, neurológicamente únicamente produce un efecto de cansancio similar al de un evento agobiante por la excesiva liberación de neurotransmisores. Independientemente de si se trata de drogas auditivas o no, los efectos de cualquier sonido dependen de la intensidad con que se escucha, misma que puede generar daños auditivos permanentes cuando se superan los 85 decibeles, límite de amplitud aceptado por el oído, y se tiene una exposición mayor a 8 horas sin protección con tapones de ruido. El oído se acostumbra a escuchar esos sonidos altos de intensidad alta, pero se fatiga. Si tú no detectas que tu oído se fatiga y te está avisando con zumbidos, porque esa es la manera de que el oído te dice estoy cansado, es cuando hay un sonidito, un pitidito en tu oído, que ahí está, ahí está. O sea, si tú continúas con la exposición al ruido, ese acúfeno o zumbido va a continuar y ya no se te va a quitar. Y el problema que se podía detener quedándote en reposo de ruido, pues ya se va a hacer crónico. Si estamos hablando de un grupo de personas que consumen drogas, si estamos en un evento de reggae, que sabemos que el consumo es muy importante, en un evento metálico de música, de rock pesado, que también sabemos, el ambiente los va a regresar. Sus recuerdos van a regresar no solo al consumo, va a ser a todo el ambiente del lugar, el consumo, la música, las sensaciones que producían estar ahí. Igual el consumo en música de banda es mucho mayor alcohol. Se consume el alcohol como de forma paralela a la música de banda. Entonces es como que es el ambiente el que lo va a marcar y es el recuerdo de todo el ambiente. Pero que él sea nada más el sonido y la liberación de endorfinas en ese momento, el que va a hacer que regrese, no. Expertos en acústica señalan que el principal problema es que vivimos en una sociedad con mucha amplitud o volumen de sonidos y poca calidad en la frecuencia o tono. En el caso de los jóvenes, es común que se expongan con frecuencia a ruidos de hasta 114 decibeles, al acudir a un centro nocturno o antro, donde los sonidos están diseñados para acelerar sus palpitaciones. Y si hablamos de que la normativa nos pide un nivel muy bajo por fuera, quiere decir que ese sonido se queda contenido dentro de muros, se queda contenido dentro de sistemas de puertas donde no sale. ¿Qué pasa? Que estos muchachos pueden llegar a estar expuestos a 114 decibeles durante 3, 4 horas en una jornada normal. El contenido de frecuencias dentro de un antro es más de baja frecuencia. Los subwoofers y todo eso existen porque la fisiología del oído nos dice que necesitamos escuchar ese pum, pum, pum. No hay otra manera de escucharlo más que amplificándolo. Hay una serie de estudios que nos determinan que somos menos sensibles a las bajas frecuencias y que tenemos que subirles de volumen. Al tener un oído que puede considerarse sano auditivamente por la poca exposición a altos niveles de ruido o sonido, los jóvenes perciben estímulos conocidos como psicoacústica, más sensibles. Sin embargo, si esta actividad se repite con frecuencia, sin dejar reposar el oído, éste comienza a perder sensibilidad, requiriéndose dosis más altas de volumen que, como hemos mencionado, pueden provocar daños permanentes. Tú llegas a un antro, el tipo de música es una, música introductoria, es música social para platicar con los amigos, llega un punto en que hay un pico en el que la música es alta, con un beat, un nivel de ritmo, una dinámica un poquito más acelerada y luego te relajan para mandarte relajado a tu casa. Y, de hecho, hace muchos años eso no se hacía, ¿no? Pero ya ahorita ya te mandan relajado y debe de haber, por consiguiente, una reducción en cuanto a la cantidad de accidentes que pudieran darse, ¿no? Por otra parte, especialistas en audiología y neurología señalan que el reciente fenómeno de las drogas auditivas, así como el uso prolongado de audífonos, ha provocado que cada vez más personas entre 20 y 25 años, al ser sometidas a estudios de audición, arrojen resultados propios de una persona de 70 años debido a la exposición excesiva a altos volúmenes. La recomendación de los expertos para que el uso de audífonos no genere un daño permanente y el sonido cumple un efecto relajante o simplemente se disfrute, es escucharlos a una amplitud que permita apreciar con claridad lo que se reproduce, pero sin aislarse de sonidos del exterior. De esta manera se permite a la mente y cuerpo la capacidad de reaccionar ante sucesos que pudieran representar incluso riesgos como por ejemplo la proximidad de un auto al conducir o cruzar por la calle.